Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería, el código F83 en nuestra caldera Saunier Duval, tema FASC Contents. ¿Qué está sucediendo con este código? Bueno, pues el quemador nos está arrancando y como sabéis, la temperatura de la ida o de la impulsión siempre debe de ser superior o bien superior y sobre todo en el arranque, ¿no? A la de retorno, pero la máquina no está detectando que haya una diferencia considerada entre la ida y el retorno. No hay un cambio significativo, puede ser que haya poca presión de agua, que tengamos que meter agua en la caldera, vamos a hacerlo. Sabéis que en frío siempre y 1,5 bares. Luego podrá oscilarnos la presión dependiendo del estado también del vaso de expansión. O vamos a mirar que esté correctamente conectada la, digo bien, la NTC de ida y de retorno. Que no tengamos un cambio en el cableado, que el cable de ida lo hayamos puesto en el de retorno y el de retorno en la ida. Esto una vez que lo comprobemos, pues lo solucionaremos. Chao.